Bueno, pues gente, se viene Resident Evil Marvin's Mod ¿Qué es esto? ¿Qué vamos a jugar hoy? Pues como su propio nombre indica, se trata de un mod en el que manejamos a Marvin Ya sabéis, personaje de Resident Evil 2 El cual corrió una suerte bastante jodida, el pobre hombre Porque básicamente muere Si lo sabéis, se convierte en zombie Pero aquí le manejamos momentos antes de que llegue la infección de los zombies A la comisaría de policía Vamos a ver lo que nos encontramos Y sin casco, ¿por qué? No lo sé Vamos a darle, a ver qué pasa A ver Marvin Sito Marvin Sito Raccoon Police Department Esto creo que es una escena de Outbreak 2 Está diciendo que hay un mapa de esta zona de tal Ahí está Marvin Y está Rita Hace sonidos raros, ¿a que sí? Pero eso es cosa del mod Sí, que se están preparando Esto es una escena de Resident Evil Outbreak 2 En la que estamos en la comisaría La han reciclado para este mod Para que tenga un poco de sentido lo que han hecho ¡Ojo Marvin! ¡Mírale! ¿Quién hace ese ruido? ¡Oh! Tiene los controles clásicos No me lo puedo puto creer, ¿eh? Ahora no me voy a acostumbrar No sé el código para abrirla ¿Vale? A ver ¡Ah, mira! Hola, Rita Rita la canta ahora ¿Qué tal? Cabales, os veo preocupados, ¿eh? Os veo preocupados A ver David Espero Que este plan tuyo funcione Marvin ¡Sí! Confiad en Marvin Coño Puto amo siempre ¿Hola? A ver Debemos mirar a ver Si hay otros supervivientes De acuerdo Te contactaré Cuando encuentre un camino O algo así ¿Y tú, Rita? ¿Qué pasa? ¿Que te vienes conmigo? ¡Anda! ¡Mírala a la Rita! ¡Es muy bien! Eso me gusta Eso me gusta, Rita ¿Y qué me voy a encontrar al salir? Buena pregunta ¿Qué voy? ¿Por aquí o por el otro lado? Voy a meterme por aquí Este es el 1 o el 2 Estos son eventos del 2 Bueno, escenarios del 2 La comisaría y demás A ver, Rita Tienes que ayudarme, eh Me tienes que cubrir Ahí, muy bien Cuidado Vale, este está muerto Por lo que veo Cuidado que viene otro, eh Ahí Y no gasto munición Cuidado, cuidado, Rita Vale, bien ¡Ay! ¡Mierda! Madre, como dispara, ¿no? ¡Qué fiera! Lo que pasa ¿Qué hace? Lo que pasa Que si ella me acompaña Pierde dificultad La cosa, ¿no? Bueno Ven, Rita Vení, vení Vení Que mira quién viene por aquí Vení Madre, como dispara la tía, eh Flipa Es increíble Hostia Lorrita Increíble, tío Bueno Vamos para acá Hace una ametralladora No me jodas ¿Qué hay aquí? Depende de lo que haya Si hay zombies Sí que voy Sí que hay, sí Si es otro enemigo Me lo pienso A ver, Rita Al loro Increíble Qué manera de asesinar Tío Hola Venga Rita ¡Ayuda! Madre mía Me pone caliente Como peglilla Muertos los dos A ver, tú Cuidado, eh No le das En serio Dale, Rita Dale Muerto Qué duro, eh Acabó la dureza Algo por aquí La puerta está rota Y no puede ser abierta Esta sí se abre ¿Qué hay aquí dentro? A ver Vale De momento Munición No un enemigo Ni nada Bien ¿Qué hay aquí? Espérate Atasca Una llave Llave de la cabina Un espejo mágico Ah, bueno Sí, ya sé a lo que se refiere Desde el otro lado No se ve Pero desde aquí Sí Es a lo que se refiere Básicamente Eso de saltar las puertas Me parece La super mega hostia Me parece La super mega hostia Esa opción Necesito la Ah, bueno Claro La llave de trebol Creo que es la de trebol Vale Pues vámonos de aquí Aquí de momento Nada más Es una zona Que nos libramos Ya de De estar dando vueltas Vale Ahora Mi pregunta Es Señorita ¿Pero qué has hecho? Mi pregunta es Voy por aquí Y hacia el otro lado A ver qué hay O me meto por esta A ver ¿Puedo abrir? El picaporte Gira Pero la puerta No se abre Parece que está sellada Por el otro lado Pues mira Nos quitamos la duda Vale Bien La zona menos De momento Aquí ya no hay nadie Se han ido Los colegas Está cerrado Necesito la llave De corazones Vale Pues por aquí Por favor Y gracias Vamos a ver Vita ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se queda ahí atascada Bueno Dejala Si es feliz La muchacha Vamos para acá A ver qué hay Hola ¿Tienes algo? No tiene nada Un buitre No podía ser de menos Hombre Por favor ¿Qué tenemos aquí? Nada por ahí Ojo Cuidado Que hay cuervos Cuidado Rápido Rápido Coge esto Coge esto Corre Vienen los cuervos Hay que matazco Con el cuervo Uf Espérate 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 Hostia Perritos Vale No hay nada Corre Corre Madre Rita Es guerrera Pero que flipas Has usado la llave De la cabina Descartarla Hombre Hombre Que si la descarto Hay alguien aquí Nada por ahí Nada por aquí Aquí tenemos balas Amelas Y cinta Pues voy a hacer un guardado aquí Porque se ha dado de puta madre La verdad Vamos a guardar Marvin Pero uno Tal Tuve La madre Parte mala Que me tengo que llevar La cinta en brazos Y aquí que hay O quien A ver A ver Espérate Espérate Rita Te voy a ayudar Que no quiero que mueras No sé si puede morir o no Pero No me fío ¿Sabes? Dispala Rita Dispala Vale Muerto Cuidado Que vienen más Cuidado Ay Le ha dado Eh Le ha dado El perraco Joder Muere Hombre Muere ¿Está vivo? No Está muerto Vale A todos los que hay Madre mía Rita Como ataca Es increíble Yo quiero este personaje En un resident La virgen Cuidado Rita Cuidado Vale Uno ha muerto Ah no Está vivo Ya no está vivo Por listo Esto se abre Entrada al parking La persiana Está bajada Vale Hay algo aquí dentro Ah mira La llave de La llave de picas No está mal Ya la tenemos ¿Y aquí puedo entrar? No Aquí no Esto no se abre Pues mira Mejor ¿Qué quiere que te diga? Ala Vámonos Siguiente zona Por favor Aquí no hay que venir ya Para nada Absolutamente A no ser que luego Puedas entrar por la persiana Del garaje Cosa que dudo muchísimo No hay que venir Para nada más Rita ¿Pero de dónde coño vienes? Hace magia Se teletransporta Es una maga Flipa A ver A ver ¡Hala! Venga Muy bien Si te los quieres cargar Allá tú Como yo no gasto balas Vamos Ella aparece en el otro lado De la puerta por la que me he metido ¿Qué cojones? Vamos para acá A ver qué hay por aquí Cuidado Que viene Que viene Que viene el oficial Cuidado Este era el antiguo jefe de Marvel Se la va a gozar Ahora matándolo Le va a hacer ¡Plaas! ¡Plaas! ¡Hijo puta! ¡Ven! Me has hecho hacer muchas horas ¡Cabrón! ¡Muere! ¡Muere, perraco! ¡Muere, hombre! ¡Muere! ¡Qué duro! ¡La virgen! ¡Hala! Tiene otro ¿A que sí? Sí ¡Sí! ¡Vale! ¡No me da! ¡Ay! Rita, protégeme ¡Cúbreme! ¡Madre mía! Ya te digo que me cubre ¡Eh! ¡Joder, Rita! Se está convirtiendo En uno de mis personajes favoritos ¡La virgen! ¡Qué cojones, tío! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Qué raro! Se me hace ver esto Sin el helicóptero estrellado ¡Eh! ¡Ripa! ¿Quién hay aquí? Hay alguien, ¿eh? ¿O no? ¡Qué raro! Esto es para poner las joyas No las tengo Un momento ¿No hay nada por aquí? Nada adentro Nada útil Aquí yo creo que No puedo ir hasta que no... ¡Eh! ¡Oh! ¡Qué ricos cartuchos, eh! ¡Qué escondidos estaban! Y la otra puerta se va a abrir Esta de aquí enfrente No Está bloqueada desde dentro Vale Mejor Mejor ¿Qué aquí queda ahí? ¡Ay, Rita! ¡Qué susto me pegas! Vale Dame eso Dame estas balas Vamos a organizar Voy a guardar Spray Esto Esto Eh... Los cartuchos ¿Qué hago? ¿Guardo aquí? No No voy a guardar Porque voy muy bien Ahora mismo ¿Para qué? Vamos a dejar ahí eso A ver Que haya aquí un cuaderno Diario del secretario del jefe Diario A A ver Acidentalmente moví Una de las estatuas de piedra De la segunda planta Cuando estaba no sé qué A ver Cuando el jefe lo vio Se puso furioso A ver Escuché al Al tío cercano Morder mi cabeza A ver Si esto es tan importante Quizás deberían Poner A ver A ver Put it out De open like that A ver Escuché Que todas las piezas de arte De la colección del jefe Son ítems raros Literalmente Que pueden tener valores De cientos o miles de dólares A ver No sé Cuál es el mayor misterio A ver Cuando él encontró Esas cosas Extrañas O algo así O disecadas A ver O dónde ha puesto el dinero Que pagó por ellas De dónde sacó el dinero Algo así Mayo 10 de mayo Fui sorprendida Cuando vi al jefe Con otro cuadro En sus manos A ver Es una pintura Muy returbia En el que se ve Una persona desnuda Siendo agarrada O algo así O algo así Iba paleada Por la expresión De la cara Del jefe Cuando miró Esa pintura O algo así O algo así O alguien podría considerar eso Una pieza de arte Está lejos De mi comprensión O algo así O algo así A ver ¿Qué llevo? Vale Vamos por aquí Rita Ah mira Aquí se descarta la llave Vale Bien Joder Cuidado 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 Rita Dale Dale Se me va a enganchar Oh Madre mía Qué nivel tiene la Rita Disparando Es increíble tío ¿Por qué no ascienden a esta mujer? Madre del amor hermoso Espérate Creo que ha tenido que pasar Con nota Lo del tema de la puntería Y tal Vale Otro menos Vamos para acá Cuidado Con el cambio de tal A ver Rita A ver Cúbreme Cúbreme con la pistola Que yo voy con el cuchillo Y Dios Qué duro La virgen Muerto Voy a bajar las escaleras Estas Que seguro que se puede Oscourse Oscourse Dale A ver tú Flipao Dispara Rita Dispara Muere cabrón Muere Muere perraco Joder Ala Muerto Estoy tardando más Porque me los estoy cargando Pero llevando a Rita ¿Por qué? Qué prisa tengo ¿Sabes? Poco a poco ¿Qué hago? Bajo Me meto aquí Me voy a meter aquí Ah no Está cerrada Necesito encontrar la llave De De tréboles Bajemos pues Alguien por aquí Por esta zona No parece Más munición Madre mía Toda la munición Es que a quién se le ocurre A quién se le ocurre Ponerme a Rita Porque entonces No tiene No tiene mucha dificultad Pero bueno Vamos a ver Marvin Vamos un momento por aquí Que esta es la puerta Que estaba cerrada Ah Vale Vale Está en tablona Y por aquí puedo entrar Está cerrada Necesito La llave de la entrada principal Vale Pues me queda Esta Que va a ser que no Y esta Pues por aquí Está cerrada Necesito la llave De diamantes ¿Y entonces? Nuevo código de seguridad 4136 ¿Será para la caja fuerte? Seguramente Creo que va a ser Para la caja fuerte Ahora mismo voy para allá Voy a probar esto Esto no Vamos a probar La caja fuerte A ver qué pasa Vamos Rita Vamos Vamos a ir a la caja fuerte A ver si es que Hay una llave allí O algo Mírala Por dónde viene Es Rita La teletransportes Tiene poderes No solo dispara De puta madre También tiene poderes Vamos Ahora acá Yo creo que eso Tiene que ser La contraseña Otra cosa No me lo puedo Llegar a explicar Tiene que ser Para la caja fuerte Seguro Es que no hay otra clave En ningún lado Es que no O sea ¿Dónde más puedes meter Una clave? En ningún lado Que yo sepa Que yo recuerde Por lo menos Ay A ver Quita por favor Eh Cuatro Uno Tres Seis Era Ahí Anda Mira El medallón Del unicornio ¿Y qué es esto? El mapa De la estación De policía Dámelo No creo que lo consulte Pero dámelo Si acaso No hay nada Aquí en el suelo ¿No? ¿Verdad? Vamos Rita Vamos Que ya tenemos El medallo Vámonos Vámonos Y me va a dar La llave Si adivino Bien Me va a dar La llave De rombos No tiene por qué Porque creo que En la aventura original Me dan Justo la que he descartado Pero bueno Vamos Joder Lo llevamos bien Ahora En el momento Que Rita se vaya Eso ya entonces Cambiará la cosa Aunque tengo un huevo De balas Pero muchísimas Vamos Para abajo Y vamos A poner El medallonaco Aquí Ahí estamos Ah mira Otra escena Ah que se van a meter Por ahí Unos ruidos raros La escena De vídeo Rita puta ama Soy fan Me declaro fan Ala Para dentro Que ruido raro hace Tío Es incómodo Y todo No escuchas No escuchas nada raro Hace como un Soniquete Extraño Ah que ya se ha ido Rita Me ha dejado solo Vale Es la de rombos Mira Y no se lo adivino No está mal A ver Ah pues justo Para aquí De puta madre Vale Vale La cosa va a cambiar Ahora Hostia Espérate que me da la tos Eh Da unos petardeos O algo así raro ¿Ves? Pero es del vídeo Los petardeillos Esos son del vídeo Porque luego no se escuchan Yo creo que es que está mal Mal metido El audio O alguna historia Cuidado eh Que ahora no tenemos A la amiga Para socorrernos Pero soy imbatible Haciendo técnicas Del Brian A estos cabrones Ah Me va a morder Esquivadiña eh Ah que tonto eres Que duro es Eso también es verdad eh Espérate que viene su colega Adiós Eh Vale Que os ponéis tonto Pues espérate Vale Ese está muerto Ese está muertísimo Loquísimo Y tú vas a correr La misma suerte Cabrón Ah Hostia Arranca un brazo ¿Qué coño? Creo que me estaba Lloviendo mal Pero no sé Por qué me había parecido Ver como que le colgaba Un ojo Creo que me estoy Volviendo loco ya Eh Memorandum de Leon Para Leon Scott Kennedy Eh Felicidades por tu asignamiento Al cuerpo de policía De Raccoon City A ver Hmm Hmm ¿Te haremos un ojo? Prometemos que cuidaremos Mucho de ti Bienvenido a bordo De todos los chicos Del RPD Dale Es una nota de bienvenida Leon Básicamente Hombre ¿Dónde vas tú colega? ¿A morir? Venga va Espérate 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 Flipao Ay No, 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 no Que no le doy Que no le doy Vale Me voy a poner de este lado Apuñalo Impressive Impressive Dar Leon 21 Entra a la sala segura Bienvenido Dar Leon Gracias por el follow señor Atrás, atrás Atrás Satanás Joder Que duro es La virgen saltísima Espérate Espérate Muere Muere No Hijo de puta Ah 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 Pues casi me hago un no hit Eh Todavía no me habían tocado Es el primer bocado que me meten Ah Aparta 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 perraco Dios Que duro es Tío Está vivo eh Ah Que arena bendita Pero muérete Aquí En el 2 Tiene más rango con el cuchillo Que en el 1 Si, 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 si Se nota eh Se nota Ala Mira Me cago Ay Le quedaba un pinchazo Bueno Marvin es duro Es muy duro Marvin eh Oh el mechero Vale Dámelo Vamos a combinar Y viene así Nada por aquí Nada por allí Perfecto arcano señor Gracias por dar almorcito Agradecido ¿Qué haces? Eh Mira lo que hay aquí Ah Las vi wey Se creían que no las iba a ver Eh Vamos por aquí No hay nadie Sospechoso eh Ay que susto me ha dado Hola buenas tardes ¿Qué tal señor? David ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Una de esas cosas Me mordió A bit off Of me No me siento muy bien Descansaré aquí Ve adelante Marvin Eh Aguanta David Aguanta 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 Si Va a aguantar Va a aguantar Si si F por David F por ti amigo Luego vengo a por esa escopeta ¿Eh? ¿Te crees que no ha estado el loro? La escopeta es para mi Espérate Aquí hay 200 Vale 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 Oh 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 no 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 Ahí va Fuck Aparta aparta Eso me ha gustado No me lo esperaba, pero me ha gustado No hay nadie más, ¿no? Vamos aquí dentro, a ver qué hay Voy a hacer otro safe aquí Oye, ¿por qué te vas tocando? ¿Por qué se toca el pecho? ¿Quieres sentirlo en el pecho, Marvin? Se ve que sí, ¿eh? Necesitas una llave especial ¿Estará? Esa es mi pregunta ¿Qué es esto? Reporte de operación A ver, 26 de septiembre El departamento de policía de Raccoon A ver, fue inesperadamente atacado por zombies A ver Muchos fueron... No sé qué Y otros matados Durante el ataque Nuestro equipo de comunicaciones fue destruido A ver Y no tenemos contacto con el exterior A ver Hemos decidido Acarrear con nosotros Una operación Con la que intentamos rescatar El mayor número posible de supervivientes Y prevenir este desastre Lejos de Raccoon City Los detalles de la operación son los siguientes Seguridad de armamento y munición El jefe Irons A ver No sé qué de terrorismo De unos incidentes Recientemente no resueltos A ver Un día antes de que los zombies atacaran Tomó la decisión de Relocalizar todas las armas A ver En el edificio Para prevenir una posible Seizur No sé lo que es Desafortunadamente esta decisión A ver Nos ha hecho extremadamente difícil Para nosotros localizar Todos los estos de munición A ver Necesitamos priorizar Recuperar por nosotros mismos Esa munición Para desbloquear El storage de armas A ver Es difícil Asegurar La munición Sin embargo Unos Todavía quedan Recursos En el Almacenamiento De armas Subterráneo Desafortunadamente La persona A cargo De la tarjeta A ver Está perdida Y tenemos difícil Localizar la llave O algo así A ver Las No sé quién Bajó Durante la batalla Y los cierres De Los cierres electrónicos No están funcionando No están funcionando En ciertas áreas A ver Tenemos prioridad De restaurar El sistema De electricidad Y asegurar Esas cerraduras Recordatorio David Ford A ver Reporte de operaciones Del 27 de septiembre La una A ver La mejor barricada Ha sido Rota A ver Doce personas Personas Injured ¿Qué es Injured, tío? No me acuerdo Lo que es Esa palabra No sé lo que es Doce Más personas Fueron Injured En la batalla Heridas Supongo, ¿no? Tenemos a los heridos En la sala de confiscaciones En la primera planta Temporalmente Creo que es heridas No estoy seguro Tres personas adicionales Fueron muertas Por una criatura Todavía desconocida A ver Esta criatura Es identificada Como una especie De lagarto Con garras Y parches ¿Qué dices? Sin embargo Su más distinguida Característica Es Su lengua larga Vale Los Likers Coño Los Likers Capaz de perforar El torso De un humano Al instante A ver Su número Y su localización Ahora es desconocido Estamos tentados De llamarlos Los Likers A ver Vale Que sí Que hay Likers Y tu prima La del pueblo Y todo el mundo Y nadie, ¿no? Vale Esto es para Lo de las películas Y tal y cual No hay nada, ¿no? No hay nada, tío ¿Qué llevo? Vale Voy a hacer una cosa Eh Pues voy a guardar Directamente Voy a hacer un safe Aquí Es que me la pela ¡Me la pela! Aunque me han mordido Igual eso es Claro Es que Marvin No es inmune No es como lío A lo mejor Si no te muerde En alguna historia Cambia Aunque no creo Porque si luego salen Likers No sé Vámonos Vámonos Muchas movidas Mucho texto Mucho texto Algo aquí No Vamos para arriba No O sí Bueno, espérate Vamos para arriba Vamos para arriba No hay nadie Oh, qué alegría Me das Vamos a ir pillando esto Se hace así Se toca Como estoy herido ¿Sabes? Es raro Eso no lo hacía Antes de que me mordieran Yo creo Eso me mosquea, eh Pero la vida está bien No sé Más raro Vale Mira, mira ¿Ves? Se agarra así No sé, tío Qué paranoia, eh Vale Ahí Ahí está Y la primera joya Es nuestra Dámela, dámela Qué buena Dámela, dámela Dámela ya Ay, sí que tenía Que haber ido abajo Yo creo, eh Licker aquí Coño Creo que es la primera vez Que veo un Licker En esta sala Aunque En Resident Evil 2 Remake En este pasillo Es donde sale el Licker El primero Si no me equivoco Voy en un momento A la otra puerta Sí Diréis ¿Por qué? Silence Ahora veréis por qué De hecho no tenía Que haber guardado todavía Pero bueno No pasa nada Vamos por aquí Un segundo Y por aquí está La otra A la verga Lupe A la por listo Aparta, aparta Aparta Oh, pero ¿Por qué vas haciendo eso Marvin? No sé si es que ahora estoy Como infectado O algo así Pero es que el caso Es que no veo nada raro Tío Pero como se agarra el pecho ¿Quieres sentirlo en el pecho Marvin? Creo que sí, eh Mira, ¿ves? Tío Te frenas Marvin A ver ¿Viene o no viene? Ahí Espera, espera Cuidado, cuidado Cuidado que viene el flipado Ah, la ha muerto A la verga Lupe Vamos para acá ¿Hay alguien aquí dentro? Esperemos que no Mira otra nota Tanto texto, eh Operación Report 2 A ver La mañana temprano Los zombies Perdimos mucha gente Incluido David David ¿Eh? Bajamos cuatro personas Incluido yo mismo Fallamos al asegurar las armas Y la esperanza por nuestra supervivencia Continúa disminuyendo A ver No nos queda mucho más A ver Tengo que hacer un plan para escapar a través de las alcantarillas Que me pasa hoy en la boca, tío A ver En el subterráneo que lleva el depósito de plantas subterráneas o algo así A ver Tengo que acceder a las alcantarillas a través de las plantas subterráneas De aquí A ver Único problema es que no nos garantiza Que el depósito de desagüe Este libre de cualquier posible peligro A ver Sabemos que nuestras oportunidades en las alcantarillas son pequeñas A ver Pero cualquier cosa es mejor que simplemente esperar aquí a morir A ver Ojalá pudiera comprar más tiempo Algo así Bloquearé la única puerta Ganaré más tiempo bloqueando la única puerta al subterráneo Está localizado en el este de la oficina Dejamos la llave detrás En la oficina del oeste A ver Y es muy difícil que esas criaturas tengan inteligencia para encontrarla y desbloquear la puerta ¡Hombre! Cosas más raras han visto Pero esperemos que no Rezo para que este reporte de operación Nos ayude a encontrarlo Elliot Edward A ver Para tener más tiempo Hemos bloqueado la única puerta Que da al subterráneo Que está localizada en el este De la oficina Hemos dejado la llave detrás En... Sí, lo que decías antes Pero esto es lo mismo ¿Por qué ponía lo mismo dos veces? What the fuck Un puto grande Marvin Sí, pero no acaba muy bien, la verdad No sé aquí qué destino le deparará Pero en el original no acaba muy bien el muchacho Todo se ha dicho ¿Qué? ¿Qué? Quieto No hay nada Nada por aquí ¡Mirale! Se va agarrando, tío Joder Dale, joyita Esa es para mí Ni no, ni no, ni no Eres para mí Vale, pues tenemos ya la joya Con lo cual Bueno, tengo que seguir avanzando por aquí ¿Habrá alguien más? Creo que no ¡Anda! Esto está cerrado Vale Pues toca volver ¿Qué hago? ¿Me tomo esta planta? Es que estoy rayado, tío ¿Por qué se agarra del pecho? ¡Marvin! Dios mío, Marvin ¿Ya no se agarra el pecho? Parece que no Vale, voy a... A ver Tengo que subir A cabrero S2 Tal pas Vale, sí Voy a guardar Voy a guardar Las joyas Voy a guardarlas de momento El mechero Me lo voy a llevar Por lo que pudiera haber cambiado Que no sé si habrá algo diferente o no Pero Por si acaso Me lo voy a llevar A ver Para aquí Cuidado con el líquer, eh Cuidadín con el líquer ¿Qué hay aquí dentro? ¿La puerta se abrirá? ¿La puerta se abrirá? ¿La puerta se abrirá? te voy a chulear al final poco a poco poco a poco cuando hay cuidado runa hostias a la verga lupe oh esta cerrado what what entonces donde tengo que ir donde tengo que ir entonces pues tengo que ir a poner las joyas run ah vale run digo runa vamos 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 que paso Darlion señor tengo que ir a poner las joyas y que he cogido ahí una planta bueno bueno va bien oh David lo siento David parece música de final fantasy que cojones lo siento David pero esta escopeta me va a venir me va a venir que flipa Pedrito lo sabes tú bien David lo siento amigo que la fuerza te acompañe esas vainas pobre David hay nada aquí hemos dicho no creo que me van a dar la llave de corazones si mal no me equivoco si mal no me equivoco me tienen que dar esa llave vamos Marvin que no se diga vamos a pillar las joyitas de hecho dame esta planta y es y vamos a guardar aquí esto la escopeta no la voy a llevar el mechero te diría de dejarlo pero como en estos mods hay veces que hay cosas que no te esperas que se que te has que usar un objeto que te piensas que no va ahí te lo llevo por si acaso yo que se vamos a ver que da esto yo digo que la llave de corazones hagan sus apuestas hagan sus apuestas señoras y señores vale joyita por ahí y joyita por ahí ah pues no la de la oficina de stars ojo eh que inesperado tío digo la llave de corazones pues va a ser que no va a ser que no que nasty del plastic ala vámonos Marvin otra vueltecita venga va no pasa nada está controlado y allí va a haber una llave seguro ¿cuál? no lo sé voy a decir la de tréboles venga ahora digo la de tréboles y esa es la de corazones ya lo verás ya lo verás si algo puede salir mal saldrá peor anda ya hay perros aquí porque les apetece a ellos han dicho vamos a poner unos perritos ¿por qué no? aquí no habrá algo ¿no? una vez me he cargado a este cabrón no ha descansado ya te digo que ha descansado ¿eh? otra vez esto es cachondeo ya ¿no? está muerto está muertísimo ¿qué haces? no, 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 no déjate, déjate muere perraco joder es que vuelven a salir los enemigos tío puede dar algo se puede dar algo ¿y habrá alguien? no a ver qué sorpresa no se espera aquí dentro bueno aquí dentro no en la otra hola leaker buenas tardes ahí estamos a ver tenemos varias cositas un spray que no viene mal vale que sí cartuchos bien no está mal ¿qué más? tenemos la llave de la entrada principal hostia pues no era la de corazones ni la de ni la de tréboles ojo ¿eh? vale más balas está mal no y ahora y ahora yo me pregunto una cosa habrá si chequeas esto tantas veces habrá algo como en el juego original que lo tienes que chequear 50 veces vamos a chequearlo 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 10 Anda Mira la foto de Rebeca Te da la foto directamente Vale, no me esperaba eso Me creía que iba a haber un objeto, pero Bueno, es curioso el easter egg Incluso aquí se mantiene Adiós, hasta luego Lucas Vale, ahora tengo que ir a la entrada Principala Entrada principala Por favor Vamos, 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 Marvin La primera vez que voy a usar Una llave para abrir esa puerta No hay nadie, menos mal Arme un rato a un paz, cabrones Ahora no está Rita Si estuviera Rita No estaríais tan creciditos, me parece a mí Estaríais muy relajados Si estuviera Rita Le tendríais miedo Porque Rita Puta ama Ya está Me quedo a gustísimo Oh Hidio Es por la derecha He hecho un traguito Ah, por eso se va agarrando así Ahora lo entiendo Porque en el vídeo lo hace Ah, mi hijo Me estaba rayando mazo, tío Vamos Marvin Yes Vale, y sale un vídeo No me digas que le va a morder Brad Esa es Rita Esa es Rita Esa es Rita Esa es Rita Te contactaré más tarde Date prisa, no sé qué Muy bien Toma la verga Lupe Ojo Kevin A ver Es bueno verte Que sigues con nosotros Marvin Sí Sí, tú también Kevin A ver He venido tan pronto Como escuché tu mensaje No pensaba que tú seguirías Aquí en la estación A ver Es el mejor lugar Para estar durante la tormenta Ojo Eso de During the Storm Que estáis viendo en verde Eso es el nombre de otro mod En el que manejas a Kevin Todavía más antes de que llegara la infección El problema Y por lo que no lo hemos jugado Que de hecho lo iba a jugar Pero no lo he hecho Porque se ha cancelado El creador ha dicho que de momento Canceladísimo Y ahí puedes jugarlo Creo que hay un nivel O algo así para jugar O dos niveles O algo Pero no está completo Y lo ha cancelado Es una pena tío Porque me encantan Pero claro Es normal Date cuenta que estas cosas El creador no gana nada de dinero con ello Y es una putada Si lo llegas a sacar completo Lo jugaremos también Incluso te diría que igual hasta juego Los dos niveles que hay Algún día Algún día A ver Pero ahora Tenemos otro problema ¿Cuál es? Ella habla con Rita Ella te explicará Ay Rita La canta ahora A ver Rita ¿Qué me quieres contar? Rita Lo hiciste Ahora podemos finalmente escapar Lo siento Marvin Pero El camión Está dañado A ver No lo podemos usar para escapar Necesitamos encontrar aceite Un fusible Y Eh Un latiguillo Supongo que es eso Un Weir Una goma O algo así A ver Entonces podremos reparar el motor Y escapar De acuerdo Empezaré buscando esos ítems A ver Ayudaré a Elliot Y buscaré más supervivientes Nos veremos más tarde De acuerdo Rita Hola Anda la llave de corazones A ver Esa llave te ayudará Con tu Con tu búsqueda Espera un momento ¿Dónde está David? No lo he conseguido Oh mierda Continuaré Mi búsqueda Por supervivientes De acuerdo Buena suerte Elliot Si Tu también Marvin No puedo Ah Ay no puedo pasar para allá Ja 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 Por mucho que le mueva Pues ya podría haber un objeto Dentro del camión Eh Una escopeta Pero gorda Ahí va Que me da la charla entera Mierda Vale Vale Tenemos la llave de corazones Con lo cual Vamos a ir para arriba Vamos a ir para arriba Y ya sé que puerta se va a abrir Y estoy por hacer otro safe Eh Si Estoy por guardar otra vez Vamos Marvin Como le pesa El duodenal Vamos a hacer un safe Si Total Hola Que cantidad de movidas No Voy a guardar de momento La escopeta Fíjate lo que te digo Este spray también Dame Esto Voy a hacer un safe Por lo que pueda salir Voy a guardar Ahí es Ahí estamos Hay que ir asegurando Es que si no La cagamos ¿Sabes? Si no es plan Un par de esto ahí Y vámonos Por aquí Vamos a ver Vamos muchachos Por favor ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Mua! Petardazo Mira El que viene por el pasillo Ni me lo cargo Porque para allá No tengo que ir O sea que Me parece tontería Venga va Vamos Marvincito Que tú puedes Aprieta el orto Marvin Apretalo ¡Oh no! A ver si me cargo Por lo menos a este Ya que le he herido Bien Está muerto ¿No? Sí Vámonos Por aquí Con la de Corazaus ¡Oh no! Perritos Cuidadín Que vienen los perritos Adiós ¡Ah! ¡Oh! Por de puta Mira he visto cartuchos ahí He visto cartuchos ahí A ver Me sirve Estupendo ¡Oh! Vale Más balas Nada más Ok ¡Hola amigo! ¡Harry! ¿Estás vivo? Sí A ver Me escondí aquí A ver ¿Qué has hecho para sobrevivir? Yo y algunos otros supervivientes Tenemos un plan ¿Un plan? ¿Qué es Marvin? A ver Hacer tu camino A la puerta de enfrente del RPD Sí Sí Lo del camión Tenemos un camión Que podemos usar para escapar A ver Ok Iré para allá Ahora O algo así Necesito encontrar algunas partes Para arreglarlo primero Así que espera A que el camión Este reparado Y tal Ok Buena suerte Marvin Y no me da ningún objeto Que ruina La tarjeta roja Para la magnum Eh Diario Del vigilante nocturno O algo así Creo que es A ver Realmente toda la oportunidad Para ver Cielos azules Por primera vez en años Pero dice algo pequeño Entender mi espíritu Reprimido Por el jefe Por Inteligencia Mis Eh Mis deberes Cuando subí a la torre del reloj No estoy entendiendo una mierda Solo hay una cosa Que sigo sin entender El jefe ¿Por qué el acceso a la torre Está prohibido En primer lugar? Hablé sobre un hombre viejo Que trabaja En el cementerio Atrás Tu nombre es Thomas Es un hombre Silencioso Parece que disfruta Su trabajo O algo así Lejos Y diseño una llave especial Que cierra las tumbas No entiendo todo el inglés Del mundo ¿Vale? Eso quiero que lo sepáis Pero Algo intento traducir Tenemos planes Para jugar al ajedrez Mañana Ah bueno Chess es ajedrez Coño No puedo Ayudar Pero Pero puedo decir Lo maravilloso Que es Una cosa A ver Es que esta me da pereza Traducirlo Thomas es mucho mejor jugador De lo que imaginaba Pensaba que era un jugador Decente Pero es realmente Un muy buen jugador A ver La única cosa Que imaginé Que A ver Sus skills En el ajedrez Son Eh Ah Espérate Que sus skills En el ajedrez Son equiparables A su apetito O algo así A ver Todo lo que el tipo Dijo Acerca La comida Del juego No se que Madre mía Cuanta Ah vale Que quedan dos páginas Espero que este bien Es que no lo entiendo bien Ese documento Está en el original No tengo ni idea Creo que no Supone que no A ver Suponía que iba a jugar Otro juego de ajedrez Con Thomas Pero tendremos que cancelarlo Porque No se siente muy bien A ver He parado para verme Parece literalmente Un muerto viviente Insistían que estaba bien Pero realmente Creo que tiene problemas Si lo pienso Espero que me sienta bien Yo mismo Después Vaya paranoia Primo Vaya paranoia Primo Que te pego un tiro Ahí va La misma charla Adiós Adiós De nada aquí Vale Encima de la mesa No Vale Voy a coger los cartuchos Y vamos para abajo Bueno Me sirve Adiós Uff Tengo giro rápido aquí Ah Tengo giro rápido Vale Coño Está bien saberlo Si si que está Me acuerdo Ese documento A mi no me suena Haber leído algo De un tío Cuando la creé Pero bueno Sala de autopsias Oh no Ah mira La llave de tréboles Hasta luego Lucas Ala Aparta Perraco Perraco Voy a matar Por lo menos A este Que está más en el medio Para que me deje Un rato pa Sabes Vale Está muerto Espérate 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 A ver A ver amigo Adiós Vale Voy a entrar aquí A ver Esto será igual Vamos a ver si es igual Sería arriba Arriba Abajo Arriba Y abajo Bien Ala Ya tenemos otra vez Restaurada la electricidad Pues se nota Cuando has jugado Al clásico Mapa De la Esta Vale Y no hay nada más Aquí Por lo que veo Simplemente Para restaurar La electricidad Nada Vámonos ¿Qué habrá dentro De la puerta? No No Espérate 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 Que la liamos We Vale A ver Cuidado 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 No Hijo puta Si no me enganchaba No se quedaba a gusto El tío Bien Esquivadiña Vale Tenemos cartuchos Por un lado Bien Balas de pistola Por otro Bien Madre Con las balas de pistola Eh Per Oh Oh Me pongo Caliente Como peglilla Vale Pues tenemos Magnum A ver Probablemente Debería dejar Algunos Cosas Para otros Supervivientes Pero no Hombre Pilla Cosas Que supervivientes Ni que polla Marvin Te vas a morir Eh No te digo nada Tú verás Lo que haces ¿Y es lo único Que hay aquí dentro? Bueno La Magnum Que polla Que polla Que polla A ver Adiós Flipao Anda Fíjate tú Las cosas Eh Y hacemos por aquí Un pase Y hasta luego Lucas No Que susto Que susto Ahí va Voy a morir Aviso que voy a morir Te voy a morir Cabrones Voy a morir Voy a morir Aparta Fuck Muy mal Muy mal Muy mal Y aquí arriba Hay perros Pues ya sabemos Lo que va a tocar Oh no No Hola A la verga Lupe Te dejé sin cabecita We Hasta luego Vamos vamos Marvin Vamos vamos Tú puedes Tú puedes Venga Ánimo Ánimo Ahora nos curamos Ahora nos curamos Tranquilidad Nos curamos Ahora mismo Hombre No te estreses Vale Por ahí no voy a cruzar Porque de momento Bueno sí Pero antes me voy a curar Es que si no No hago nada Me revientan Me revientan Toda la madre Así que vamos a curarnos Y volvemos Vamos 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 Recto 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 Vamos Marvin Tenemos aquí al lado ya la sala Para curarnos No te preocupes No te angusties Vamos No te angusties Marvin A ver Voy a guardar La magnum Dame Esto Oh Así Mejor Ala Vámonos Vale Sí Tengo que bajar Por aquí A ver Que voy a pensar Porque si una puerta Para esta llave Estoy pensando Que hay alguna otra Sí Creo que la de la biblioteca También la puedo abrir Me parece Voy a llevar el mechero Además Porque creo que lo voy a tener Que usar ahora A veces hay más zombies En la comisaría Ay Hombre A ver Le he volado al melón Está muerto Sí Hay nadie por el medio Pues venga Vámonos ¿Y quién es Marvin? Marvin es el de Resident Evil 2 Le muerden Este Le muerden Y acaba convertido Es un personaje mítico Pues aquí te están contando Su historia Momentos Pues justo cuando llegó la infección Adiós ¡Hala! Bueno Está bien De acuerdo Vale Vamos a quitarnos esto de encima Y luego nos vamos a la biblioteca A ver Sería Encender aquí Primero Y luego en el original Es 2-3-1 No sé si aquí será igual Vamos a hacer la prueba Eh Vale Eh Es igual que en el original ¡Hala! Muy bien Vamos a pillar eso Que es para luego Cuando subamos arriba ¿Qué pasa? ¿Que nos vamos a pasar Resident Evil 2 Aquí? ¿O cómo va la vaina? ¡Eh! Mira lo que hay aquí No he dejado los cartuchos No sé por qué no los he dejado En verdad Podría haberlos dejado ¿Eh? Bueno Uff Espérate 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 ¿Dónde está el otro? ¡Adiós! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Bien! Vamos a ver Ahora hay que meterse por aquí De nuevo Eh Cibadiña A estos cabrones Y ahora tenemos que venir Por aquí Vale Vimos Hay que ir a la biblioteca Si es que hay que ir a la biblioteca Es lo que nos falta ya Yo creo De la comisaría Me parece Para allá es que No tiene sentido ir Porque allí ya lo hice Lo que había que hacer No creo que haya nada más Igual luego nos sorprenden Pero Vamos a ver ¿Qué llevo encima? Voy a hacer una cosa Voy a Dejar los cartuchos ¡Adiós! ¡40 cartuchos! ¡Eh! ¡Pero no nos sorprend Yanos no nos sorprenden! ¡No te ibas! ¡Chav Barranos! ¡La 230 cartuchos! ¡ certification de mi...! ¡Hay que ir ocurriendo! ¡Deja! ¡Nos mida! ¡Neba! No saben, ¿no? Noventa y pico balas de pistola tengo Ahí está Descartamos la llave Ah, muy bien Tenemos aquí una planta roja Que la voy a enganchar, viene a enganchar ¿Por aquí hay algo? Ese Eh Y Por ahí, nada por aquí Coño, están las estanterías Pero funciona ¿Dónde? Oh, no Esto no se abre Ni se abre ni se va a abrir Dos Anda Palitas de pistola Solo hay esto Claro, es que al fondo del pasillo ¿Quién me dice que no hay algo? Lo mismo hay algo Míralos Ala, a la verga Lupe Eso yo le llamo a ahorrar munición Anda, mira Pues sí que había algo Sí que había algo, sí Ala, hasta luego Lucas Me voy La fuerza os acompaña y tal Vale Vale, y esto va a ser para el parking Pero ¿para dónde? ¿Para la persiana? Lo mismo para la persiana Tampoco me extrañaría nada ya A estas alturas de la película ¿No se cae? ¡Ah, no se cae! Entonces no puedo meterme ahí Pues Te imagino que no habrá nada Entonces No sé No ¡Atrás! Vale, déjale que me adelante Déjale Hasta luego Adiós Luego nos llaman gordos Pero ¿de qué? ¡Ay, claro! No tengo la manivela Sí que tengo que ir al parking Sí ¡No! Me he equivocado No quería hacer eso Pero bueno Venga, va Me sirve Tía, es largo este mod Es larguito, tío Solo lo puedo activar Ah, pues sí puedo Ah, no No funciona ¿Qué? Hay aquí una Este de ventilación Ah, pero no tiene nada Ah, pues qué ruina, loco Contrar, ¿verdad? No, por aquí no ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, amigo? Pues sí que tengo que ir al parking Me cago en su puta madre Yo digo Allí ya no tengo que ir para nada Sí que tengo que ir Sí Increíble, ¿eh? Ah Inesperado Hijo puta Sígueme Sígueme Ah, que hay otro aquí Déjame pasar No 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 Fuck Primera muerte Tardaba en llegar, ¿eh? Pero ha llegado Me creía que solo había uno Qué malo, dice Hasta ahora llevo sobreviviendo ¿Qué tengo? Ay, me tengo que hacer lo del subterráneo otra vez No he guardado, tío No No me la conté Voy a morir Voy a morir No, tío No 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 Estoy muy enfadado, ¿eh? Mucho Vale Vamos a ver ahora Lo que te digo Te voy a dar lo tuyo Y lo que no supiste Mierda Y lo que no supiste Es retener Espérate Voy a salir y entrar Bueno, voy a entrar y salir Más bien dicho Aunque realmente no altera el producto El orden de los factores En este caso Vamos a ver Despacito No tenemos prisa No tenemos prisa Es que han puesto dos Si solo hubiese uno Bueno, dos cartuchazos No has estado mal Ya no gastes más cartuchos Marvin Hazme el favor Aunque no sé lo que me va a esperar abajo, ¿eh? Voy a guardar aquí Pero vamos Ya te digo que se voy a guardar aquí Guarda esto Guarda esto con esto Dame la cinta Voy a guardar así Y luego veo que abajo no hay pa' tanto Pues si hay que cargar partida Se carga No pasa nada Está controlado Ala Guarda esto Y nos vamos Ahora tengo que volver a pasar Por donde los perritos ¡Ay, los perritos! Llevo la escopeta Porque tengo un montón de cartuchos ¿Sabes? Espero que abajo no haya zombies otra vez Porque no me traigo la pistola, ¿eh? Eso no me hace tanta gracia Pero bueno Vamos a ver lo que pasa Vale Ahora hay zombies Qué bien Qué divertido Qué divertido Aparta, perraco Vamos pa' abajo Que no haya nadie aquí, por favor Parece que no va a haber nadie, ¿no? Mejor Ha quedado un zombie Que es el que deja allá al fondo Y ya está Mejor, mejor Por aquí Ahí estamos A ver qué hay aquí dentro Perretes ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber si no son perretes? Mira qué planta más rica ¡Oh, cabrones! ¡Retirada, retirada! ¡Retirada! Está cerrada por dentro Pues entonces ¿Qué tengo que hacer? ¿Para qué es esto? Voy a morir A la verga, Lupe ¡Adiós! ¿Ondo? Espérate Voy a morir Diréis ¿Por qué haces eso? Bueno, ya da igual Digo, lo hago Para comprobar lo que hay Pero No me ha servido Me voy a traer la pistola Esta vez Me voy a traer la pistolita A ver Porque, joder Voy a disparar, eh Voy a matar a algunos perros Y mataré un par o tres A la verga, Lupe He matado a los cuatro al final ¡Eh! Aquí diría algo ¡Anda! Vale No lo había visto antes Y así me llevo esta planta también Vale, ahora sí que hay que subir arriba Hay que ir al ático ahora El ático del pánico, vamos Hay que ir a poner la pieza esa El engranaje Vamos al lío Mira, creo que mientras deje aquel zombi vivo No salen más enemigos Eso está bien Está bastante bien, diría yo A ver Y aquí que hay un zombi, ¿no? El que he dejado Adiós Amigo mío Vale Por aquí Tengo que coger el engranaje Que no se me olvide O sea, este mod tiene conexión Con el de Durin' the Storm ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! No voy a guardar Para lo que he hecho Eh... Dame... Esto Me la voy a llevar por si acaso Por lo que pueda pasar Me la voy a llevar No hay enemigos aquí Menos mal Digo Como he matado los dos leakers Igual sale alguien Pero no Por Por mejor Hay que llegar a las alcantarillas Pero Si no me dejan hacer este puzzle ¿Cómo consigo las Las piezas de ajedrez? Porque aquí Este suelo no se rompe Por lo menos antes No se ha roto No se rompe No se Más raro Bueno A ver Cuidado aquí que hay un leaker Adiós Flipao ¡Qué flipao! Vamos a poner aquí Esto Vale Un objeto menos Vamos para arriba Estos puzzles Me los conozco bien Porque son del Resident original Sí A la Pulsas el botón ¡Y es! Osco Urse Y se abre esto Y hay un objeto ahí ¿Cuál es? Fusil De Hostia ¿Y ese fusible? O a 200 Por cómo suena A la Uno menos Bien ¿Ya? Ah, pues no había tantos Muere, hombre Muere Coño ¿Qué es esto? El cable Ah, que esto es para el furgón Es para el furgón Es verdad Coño Que son los objetos Que teníamos que reunir ¿Y aquí dentro qué hay? Montones de nada ¿Qué te parece? Ven Estás aquí Ven ¡Hostia! Sí que estás Sí Vale A ver Ven ¿Qué te cuentas? Un superviviente Señor Estoy aquí para rescatarte Por favor, sígueme Tenemos un plan de evacuación De ninguna manera No dejaré esta celda Esos zombies No son las únicas cosas Aquí fuera Sí A ver Eso es por lo que necesito Que salgas de aquí Lo siento Pero no voy a ninguna parte Esta celda Es probablemente El lugar más seguro En esta ciudad Eh Suena irónico De acuerdo Toma esta llave Puedes bloquear La puerta de la celda Para estar seguro Sí Zanki Gracias Buena suerte Con tu plan de escape Lo necesitarás Ah Por eso luego En Resident Evil 2 Cuando llegas aquí Con Leon Está la puerta cerrada Y este está desesperado Porque estará aburrido Yo que sé Hostia Qué fuerte Mira como un Un Resident Con otro Bien, bien Bien, bien Ahora por aquí ¿No? Supongo Para eso he cogido El gancho ¿Quién hay aquí? Perretes En las celdas Qué susto Me ha dado El perrato Más cartucho Dámelos ¿Dónde vais? Flipaos Mierda Qué inesperado Uno menos Van dos Coño Que estaba sin recargar No, no No me esperaba eso La verdad No hay nada aquí Me los he cargado Para ver si había aquí Algo dentro Pero no Se ve que no Bueno Nada Abramos Abajo Yes Cómo sabía Que iba a haber arañas Tío Es que lo sabía Es que lo puto sabía Adiós Oh Quita Dámela Why not Encontrar aquí Vale De hecho Te diría Anda mira La planta azul Te diría Que voy a hacer Un save Aquí también Voy a dejar esto Voy a dejar esto Voy a coger Los cartuchos Voy a coger La escopeta Espérate Es obsesión Es obsesión ya Es obsesión Y manía Es una manía Que tengo Ordenar un poco Bueno Sobre todo Ponerme las armas Bien colocadas Aquí una mezcla ¿Qué más tengo? Y ya esto Ahora voy a coger más Pero bueno Vamos a hacer un save Aquí dentro Por lo que pueda salir Vale Entonces Voy a equipar esto Vamos a guardar la cinta Y Hostia Me puedo meter por ahí Me puedo meter por ahí Está cerrado Pues hay que subir aquí No me quedan más huevos Me imagino que aquí está El objeto que me falta ¡Oh! Munición de Magnum Sí, sí Los pasos están, Ramón Impressive Impressive 52 HHDH Entra a la sala segura Bienvenido 52 Gracias por ese follow, señor Suena muy feo, ¿eh? ¡Ah! ¡No! Eh, el truquito Para soltarte De estos bichos Suelta ¡No, cabrones! Suéltame Suéltame A la muerto A la verga, Lupe Oh, déjame pasar Déjame pasar Que se me enganchan tus hijos A los huevos ¡Coño! Vale, tenemos un spray Y no sé qué A ver Espera Diréis, ¿por qué haces eso? Porque necesito dejar un hueco Ah, me puedo colar por ahí A ver ¿Te imaginas que 52 soy yo? Estaría guapo Sería raro La verdad Se me haría raro A ver ¿Qué hay aquí dentro? Ah, para dejar movidas Vamos a dejar el spray Y vamos a dejar Bueno, esto lo puedo dejar De hecho ¿Por qué llevo esto encima? Qué tontería Y luego lo puedo coger Si eso es para llevarlo al furgón ¿Por aquí qué pasa? Que puedo... ¡Hay algo más! ¿What? ¡Inesperado! ¿Muertos? Uh Nada, muertos Esto es para abrir aquí Ah Amigo Vale Pues hay que bajar Sí Porque no me he metido Por donde me quería meter De hecho yo creo que la he cagado Porque voy a tener que dar toda la vuelta ¿O no? Eh Buah No te permite entrar Pues vaya mierda, tío Pues toda la vuelta Bueno, no es mucha vuelta Pero, ¿sabes, no? Vosotros me comprendéis Uy Uy Lo que ha faltado ¿Qué ponéis por ahí? ¿Qué os pasa? Tenía que haber entrado A la otra sala primero Pero yo qué coño sé Ay No la he desbloqueado Me cago ¡Madre! Tengo una idea Bueno, espérate No 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 puedo reiniciar el juego Espérate Voy a cargar Voy a cargar Que yo creo que vamos a acabar antes Vale Vamos a hacer las cosas mejor Voy a Dejar esto Voy a dejar estas vainas Voy a equipar la mano Para derrotar a ese cabrón Vamos a ver Muerto Lo piso, lo piso ¡No! ¡Cabrón! ¡Qué cabrón! Fácil se engancha, ¿eh? ¡No lo pisa! ¡La madre que lo parió! ¡Adiós! Vamos aquí Mapa, lo pillamos Vale, y hay que hacer lo de las cajas Coñazo este A ver Bueno, aquí no es tan coñazo, en verdad Date aquí el huequecito A esto Ahí A ver Vamos No Era esta Vamos 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 Marvin Ahí Ala Para arriba Vamos Ya no quedará mucho Para conseguir el objeto Que me falte Quiero pensar Quiero creer Quiero suponer Que tenemos aquí Ah, la gasolina Ya tengo todos los objetos O sea, ya me podría ir al camión Si quiero Me podría ir al camionaco Si quiero ¿Qué hago? ¿Me vuelvo al camión ya? Dame este spray Ya que está aquí que es gratis Pues dámelo Venga va Vámonos Esta vez sí que sí Y ahora vamos Ay Joder Que susto Rita Marvin Estás vivo Sí, pero ¿Dónde está Elliot? No lo sé Se separó No te preocupes Rita Seguro que está bien Necesitamos volver a ese tren Para repararlo A ver ¿Tienes el aceite El fusible Y el cable? Asegúrate de que llevas los objetos contigo La estación de policía Ha sido Sobrecogida por monstruos No tenemos mucho tiempo para escapar Así que asegúrate que estás Completamente preparado Me aseguraré Me aseguraré No te preocupes Rita Vamos a ello A ver Tengo que llevarme Esto Y esto Entonces Incluso te diría Sintiéndolo mucho Que voy a gastar la bala Porque así me queda un hueco más Voy a guardar Voy a guardar aquí Por lo que pueda pasar Y en el hueco que se me quede Al dejar la cinta Me llevo otra cura Por si acaso Por si acaso Hala Vámonos Quiero ir bien previsto Dos minutos Menos mal que lo he guardado Menos mal que lo he guardado Vamos Rita Corre A prisa A prisa No te pares No te pares Estás desbloqueado Eso está bien Rita Dispara Dispárale Vaya ayudas Que tiene uno ¿Eh? ¡Ah! Vamos Vamos Vámonos Vámonos Rita Vámonos ¡No! ¡Hijo de puta! Bueno Precaución amarillo Ahí ¿Tú qué tal estás? Fatal Fatal estoy Que inesperado ¿Eh? Cuervos Los cuervos No me preocupan Ya ves tú Me va a preocupar Un cuervo A mí A esta película A estas alturas De la película Sale A ver la cabeza A la verga Lupe ¡Corre! ¡Corre! ¡Hostias! ¡No! Que no llego ¿Eh? ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Corre! ¡Que no llegamos! ¡Hala! Corre Corre Quítalos del medio Quítalos del medio A todos Vale ¿Vale? ¿Se va a acabar Realmente la cosa? ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Vamos Rita! ¡Vamos! ¡Vamos! Espérate 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 ¡Oh Dios! ¡Aparta! ¡Aparta! ¡Hala! ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Hay que detenerse! ¡Vamos! Creo que ya está pasado ¿Eh? Creo A ver qué pasa ¡Ah! 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 ¡No sale un vídeo! ¡Digo! ¿Qué pasa? ¡Coño! ¡Hurro! ¡Vamos! 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 ¿Está todo el mundo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Marvin se va a quedar dentro! ¿Eh? ¡O no! ¡Move! ¡Va! 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 ¡Oh! ¡Marvin! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Pero seguir adelante! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero acelera, loco! ¡Marvin! ¡Oh, Rita! ¡Se queda re triste! No necesitas preocuparte sobre él, Rita. Él nació para ser un policía. No te preocupes por él. ¡Es un tío duro! No hemos terminado de entrenar a los nuevos recruits todavía. ¿Verdad, Marvin? Ese coche de policía sabéis quién era, ¿no? ¿Quién era el que iba a ese coche de policía? A ver quién lo sabe. ¡Oh, Marvin! ¡Pobrecillo! No estoy muerto todavía. No me voy todavía. Claro, es que él realmente quiere proteger la comisaría. Hasta el último momento. Mod creado por Aidan Watkins. Muy guapo, ¿eh? Me ha gustado este. Me ha gustado mucho, tío, el de Marvin. Ha estado muy bien. La verdad. Se parece mucho al juego original por el tema de los puzzles y tal, pero me ha molado un montón, tío. ¿Por qué no? Agradecimientos especiales a Resident Evil Nemesis 30. Ese es el que hizo el mod de Mortal Knight, ¿eh? Evan Grass, Witherfrog, Hunter Beta 2, los cortes del Patreo, tal y cual, no sé qué, no sé cuántas. Tal y cual, tal y cual, tal y cual. Muy bien, muy bien. Aidan Watkins, este hace buenos mods, ¿eh? Gracias por jugar. No, hombre, a ti. A ti siempre, Aidan. Buen mod, me ha gustado. Me ha gustado, la verdad. Ha estado bien. A ver, ¿dan rango o no dan rango? Yo creo que no. Sí. ¿Por qué esa musiquita? Rango S. Eh, me lo he pasado en una hora y quince minutos. Mira, además que por un segundo, ¿eh? Número de guardado, seis. Rango S, ¿eh? Todo amo, y el que diga lo contrario miente como peglilla. ¿Esto que se quita solo? Eh. Gratulations. Sí, se quita solo. Ha recibido el lanzacuete infinito. Eso estaría bien para el modo normal del juego. O sea, para la campaña principal. Para la campaña original. Ando bien. ¿Se quita solo o lo tengo que quitar yo? Ay, coño, que se me ha apagado el mando y todo. Lo tengo que quitar yo. Tú no lo haz. O sea, no cargues esto. Como cargue eso, la puedo liar muy parda. Así que ya sabéis. Ahora puedes jugar el escenario hard. Bueno, esto hablan del juego original. No hablan del mod este de Marvin. Bien. Y ya está, ¿no? Se acabó. 110%. Bien. Pues nada, el Marvin's mod terminado. Me ha gustado, tío. Me ha gustado, la verdad. Ha sido más largo que otros que he jugado, pero no excesivamente ultra mega largo. Ha estado bien. La verdad, equilibrado en tiempo. Lo que me jode es que no puedo jugar During the Storm, que tiene conexión con este. Pero bueno, pero este de Marvin ha estado muy bien. Te muestra cómo fue sus últimos momentos en la comisaría. Por qué se quedó allí. En fin, todo eso. Muy guapo el mod, ¿eh? Me ha gustado un montón, tío. La verdad. Mira, además te ponen aquí un mini vídeo de Marvin. Muy, muy bueno. Sí, señor. ¡Gracias!